Muchos piensan que el sur es una tierra árida en la que no es posible producir nada, ningún producto agrícola a menos que se trate de guasábara o cactus. Pero la realidad es que esa tierra polvorienta puede ser una mina de oro cuando se le trata con amor y se cultiva en ella pitahaya, una planta que se produce de manera silvestre en la región sur y que se convertirá en una fuente de empleo y progreso para los habitantes de esa zona. En Matayaya, provincia Elia Espiña, Manuel Castillo, fundador de Agroindustrial El Planeta, una institución que tiene la finalidad de producir plántulas para mejorar la situación económica de los campesinos en la región, explicó cómo se siembra la pitahaya. Después viene un relleno y después encima de ese relleno va la plantación de pitahaya. O sea, sacamos el subsuelo, la parte productiva, lo incorporamos allá y ahora le vamos a dar otro uso. Esto se hace así y se le hace la misma mueca a los tres. Ya, se lo hizo a uno, se lo hizo a dos y se lo hizo a tres. Ahí, le peló este ahí, le peló el palito y ese palito comienza el sistema de enraizamiento por este lado y ya ahí viene todo. Don Rafael lo planta. Pero también precisó por qué cultivar pitahaya resulta económico. Porque al menor costo, con la menor cantidad de recursos, usted lo puede implementar y la rentabilidad es muy alta. Cada plantita de esta, cada penca de esta, cuando echa su raíz, nosotros, y está en el mercado a 35 pesos y nosotros la tenemos a 27 pesos cada plantita. ¿Qué significa eso? Que una persona única en un campo con condiciones como esta, que se dedique a eso, puede vivir honestamente y ese es un medio de vida. Las escasas condiciones pluviométricas, terrenos áridos, se convierten en condiciones excepcionales para producir pitahaya, pero también aguacate y plátanos. Manuel Castillo invita a los estudiantes de agronomía a su vivero para que aprendan la técnica. Para Noticentro, Patricia Pérez.